Es el Korean RV, rompiendo otra vez, con Nao DJ Para vos, Justin Bieber Y ando con el combo de los rompedicotecas 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 Ella quiere lento Ella quiere lento Rompedicoteca Ella quiere lento Ella quiere lento Rompedicoteca Y se tiene Manaleme Palmas arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Ajá Yo quiero que me toque una cumbita Y si te dejo Manaleme Muy bien, muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes ni aunque intentes olvidarme Que no puedes usar ¡Ya no quiero que tu zumo que tu vida esté exactamente con la vida de mi es más fuerte que el amor 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 pero te extraño yo te extraño no cabe duda pese más que la costumbre es más fuerte que el amor eso me quiero decirte te quiero quiero decirte tan solo dos palabras al oído va decidido corazón aunque tienes herido quiero decirte quiero decirte que no sé lo que me pasa contigo porque no puedo seguir más tiempo solo siendo amigo dos palabras dos palabras te quiero dos palabras te quiero dos palabras te quiero te quiero te quiero te quiero te quiero dos palabras te quiero dos palabras te quiero dos palabras te quiero dos palabras te quiero te quiero dos palabras te quiero dos palabras No sé que tienen tus ojitos que me vuelven loca, que me vuelven loca, cuando me miran Muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco, será tu forma de ser, o tu manera de ver, mi sentimiento Tu modo de comprender, tu modo de adivinar, mi sentimiento No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé que tiene tu boquita que me vuelve loca, que me vuelve loca Cuando me miran un poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco, jamás podré yo vivir, la vida de amor de ti Sin tu cariño, pues a tu lado vi bien, tengo que reconocer, soy como un niño Que se pudra el rancho Ajá, te gustó, hija de puta No sé, 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 no sé que tiene tu boquita que me vuelve loca, que me vuelve loca Cuando me miran un poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco Jamás podré yo vivir, jamás podré yo vivir, la vida lejos de ti, sin tu cariño Pues a tu lado vi bien, tengo que reconocer, soy como un niño No sé, 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 no sé Gracias por ver el video.